¿Dónde se llena mi chica guapa? Ay, Dios mío, ya no tengo un bebé, ya tengo una niña grande, ¿verdad? Ya tengo una niña grande, ya no eres un bebé, ¿eh? Ya no lo ha dejado de ser un bebé para convertirse en una niña pequeña. Jolines. ¿Está bueno, mi vida? ¿Está rico? Bueno, como veis, ella va ya a su aire. Ahora te doy el desayuno, ¿vale, mi vida? ¿Sí? ¿Galletas? Sí, ella quiere galletitas. ¡Qué rico! Gracias. ¿Está rico? Sí, ¿verdad? ¿Estás haciendo un pipí? ¿Vas a hacer pipí, Ros? Venga, a ver cómo haces pipí. Y no, mirad, qué grande ya que hacé pipís en el orinal. Bueno, son ahora las 11 de la mañana. Nos vamos a dar una vuelta a mirar plantillitas. Hoy vamos a desconectar un poco, vamos a ir a ver plantillas. Mirad, me he puesto mi camiseta que me compré ayer en las rebajas. Esta blanca con la puntillita esta, estos pantalones a rayas cortitos y me faltan los zapatos. Que ahora me pondré, no sé, tengo que mirar si me pongo unas sandalias de así más cómodas para caminar o me pongo un poco más arreglada. No lo sé. A ver ahora qué me pongo. Bueno, vamos a dar una vuelta. Luego seguramente comeremos fuera de casa. Hoy nos hemos tomado el día para nosotros. Mirad, Naroa, qué guapa va. Naroa, ven. Dani. A ver, esta chica, qué guapa va. Mirad qué chula va ella hoy. Estamos amortizando los zapatos de Valencia. Ya está, ya está. Déjalo. Es que se ha quedado aquí Manolo, que se queda enganchado. Lo malo de estos robots es esto, que se quedan las puntitas para adentro. Al final sacaré el tipi de aquí porque siempre se engancha en el mismo lado. Déjalo, déjalo, déjalo. Ya está, ya está. Ya se ha puesto él solito. Bueno, mirad qué guapa va ella. ¡Oh, qué guapa vas! Toda conjuntada, ¿eh? A ver, enséñame qué guapa vas. Enséñanos qué guapa vas. A ver, ese pase de modelos. A ver, ese pase de modelos. Bueno, qué pasa de mí olímpicamente. Mirad. Adiós, adiós. Bueno, me voy a poner los zapatos y nos vamos. Tengo aquí todos los zapatitos guardados. Creo que me voy a poner... ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Frente de modelos. ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Anda ¡Vas en moto! ¡Vamos! Agárrate bien ¡Venga, mira! ¡Venga! 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 Cogete, cogete aquí, mira. Acelera, acelera. Corre, mira, que se ha poco contigo. Mira. Acelera, corre, acelera. Uy, coge esto, papá, mira, está aquí, papá, mira. ¡Ah, le da miedo! Súbela y corre, mira. El pito, va al pito. ¿Dónde? Ya está, ya está, ¿verdad? Corre, que viene la curva. ¿Cómo va la moto? Toma. ¿Para qué? ¿De la Mickey? ¿Para qué le mostra? ¿De la Mickey? Sí. Bueno, no sé si es el Mickey. Pues... No va, no va. ¿No va? ¿Qué te ha tocado? No me gatina, ¿eh? Uy, se me cierran las puertas. Espera, que tienes cero. ¿Te lo abro yo? ¡Y ya se ha acabado! Se ha acabado la moto. No. La has subido a la moto y te ha dado miedo, ¿verdad? Tienes tú las llaves del coche, ¿verdad? Vale. Ya estamos, ya hemos comido. La más de gustitos. Bueno, nos vamos para casa ya. ¿Qué quieres? ¿La puerta? Oye, que me cierras. Pero bueno... No, delante no puedes ir. Tienes que ir en tu silleta. Ya sé que no te gusta nada, pero... Uy, la bola. Hay que ir en la silleta. ¿Te la abre el papa? Bueno. Hemos venido a ver a mi suegra. A que vea el anillo y a suelos días. Ahora abre. ¿No te oía? Ya... Pero eso más rió. ¿Qué deseas? ¿Qué deseas, no? ¿Qué deseas? Yo te como... Yo te lo he dado. ¿Me acuerdo? Yo te lo he dado. ¿Qué deseas? No te doy. ¡No te doy. ¡No te ofrecé! ¡Ay mí no me da miedo! No te ofrecé. No te prov YUA. Y no te ofrecé. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!